¿Qué necesidad tenías de tratar de aparentar? Tan sencillo que sería hablar con la verdad Yo tampoco te pedí que durara toda la eternidad Solamente que me hablaras claro antes de continuar Olvídate de mis canciones Yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas Y yo que te creí Olvídate de mis canciones Y si algún día te arrepientes Sale a buscar entre la gente Los besos que te di Creí haber ganado contigo Pero ha pasado tanto tiempo Y fue más lo que yo perdí Te dije, te quiero Tú me prometiste el cielo Y tú bien sabes lo que al final recibí En lo que no me diste Te fuiste y lo conseguí Solita yo me lo di Por lo que no hiciste Hoy te doy gracias a ti Olvídate de mis canciones Yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas Y yo que te creí Olvídate de mis canciones Y si algún día te arrepientes Sale a buscar entre la gente Los besos que te arrepientes Los besos que te di Y las flores que arrojé A tus pies Cuando te creí Fueron para una mujer Que idealicé Esa que elaboraste de ti Yo iba de besos y flores Tú de falsas promesas Y si alguien aquí perdió No he sido yo No he sido yo Olvídate Olvídate de mí Olvídate de mis canciones Yo te devuelvo tus promesas Que no cumpliste ni una de ellas Y yo que te creí Olvídate de mis canciones Y si algún día te arrepientes Sale a buscar entre la gente Los besos que te di Olvídate de mis canciones Y si algún día te arrepientes Y si algún día te arrepientes Sale a buscar entre la gente Los besos que te di Olvídate de mí Olvídate de mí Olvida la ruta Que llevo a mi casa Y la llave oculta Si por aquí pasas De lo abierto Olvídate Olvídate de mí 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 Olvídate de mí